Buenas tardes a todos, si me permiten, no voy a hacer un discurso o el discurso que escribí, voy a hacer mitad, mitad, a veces esos discursos suenan raros, pero yo soy un funcionario un poco emocional, yo quiero hablar un poco de la emoción y de la cultura. Se suele, siendo el cuarto o quinto interlocutor, tener la tarea difícil de decir algo que los otros ya no han dicho. Yo voy a empezar nuestro propósito como Unión Europea con un regalo, un regalo al mundo hispanoparlante. Eso parece un poco extraño también. En general, en los discursos en el mundo hispanoparlante, se empieza a leer las autoridades y con todas las autoridades que hay aquí, yo podía pasar tres horas solamente saludando a la gente. Yo vengo de Irlanda y en mi país utilizamos tres palabras al inicio de todos los discursos. Agüini Uxla, que viene de mi idioma nativo, el gaílico, uno de los 24 idiomas oficiales de la Unión Europea. Agüini Uxla quiere decir, o pueblo noble. Todos se sienten en esas tres palabras involucrados. Entonces, si el mundo hispano, después del primer interlocutor, los demás podrían decir sencillamente, o pueblo noble. Eso es mi primera propuesta. Como pueden, ya dije que soy un funcionario emocional. Hablo con emoción en la voz, porque para nosotros, en nombre de la Unión Europea, yo quería expresar mi agradecimiento, sobre todo, a la Universidad de Guadalajara, a la FIL y a todos y todas que han hecho posible esa colaboración, que ha contado con el firme impulso de nuestra delegación de la Unión Europea aquí en México, bajo el liderazgo del embajador Gautier Mignon. Es una tarea que involucra nuestra delegación en México, la sede en Bruselas, y todos nuestros Estados miembros, los 27 Estados miembros de la Unión Europea, algunos de ellos aquí representados también. Desde mi llegada ayer en la Perla Tapatía, he podido comprobar de primera mano la magia de la FIL. Esa magia de la FIL conjuga su dimensión profesional con una proyección de la literatura para todos los públicos, a través de ese enfoque que tiene multidisciplinar, que permite explorar lo más relevante de las letras y el pensamiento, a través de una gran diversidad de lenguajes. Ya pues, en pleno modo FIL, me complace anunciarles formalmente que la Unión Europea participará en la próxima edición de la Feria, bajo el lema, Construyendo una Unión de Culturas, como han podido comprobar con el videoclip que acabamos de visionar. Y, ¿por qué? ¿Por qué hemos escogido este lema? Porque nosotros, dentro de la Unión Europea, llevamos más de 65 años, más de 65 años construyendo nuestra propia Unión de Culturas, fortalecidos por nuestra diversidad, el pluralismo, y sigue siendo un trabajo en proceso. Y ese trabajo en proceso me hace pensar en un gran autor irlandés, James Joyce. Después de haber escrito el Ulysses, que los demás de la época decían no valía la pena escribir, porque ya se había escrito en la novela perfecto, a veces elegible para algunos, pero perfecto. Y pasó 20 años con su próximo proyecto, que él llamaba Trabajo en Proceso, que es el Finnegan's Wake. Espero que nuestra participación en la FIL sea un poco más comprensible que algunas de las palabras de nuestro gran autor, James Joyce, pero sí es un trabajo en proceso. Se trata también de lo que yo llamaría un abrazo transatlántico, una invitación compartida entre México, América Latina, el Caribe, y la propia Unión Europea, para seguir construyendo, a través del diálogo intercultural y de la co-creación artística e intelectual, un entendimiento común en pro de un futuro más justo, inspirador para todos. Pretendemos establecer ese diálogo intercultural para promover y defender la paz, las libertades y la democracia. Y otra pregunta, la pregunta de por qué escogemos este lema. ¿Por qué tienen ustedes ante ustedes un irlandés representando a la Unión Europea, esos 27 Estados miembros? ¿Por qué un irlandés? Es un poco raro un irlandés que está hablando en castellano también. Ese irlandés con 19 años en la universidad, tuve que escoger entre historia, ciencias políticas y filología española. Yo pensaba en historia y ciencias políticas. En 1990 fue el fin de la historia, según un actor de Estados Unidos, entonces yo no sabía, esas ciencias políticas no tienen mucho futuro, pero el castellano, hablado por muchos millones, a lo mejor sí. Y yo me acuerdo muy bien el primer libro, el primer cuento que leí en castellano, Emma Suntz, de Jorge Luis Borges, que es un cuento de cuatro páginas, y cuatro páginas de perfección. Y ya eso me abrió los ojos a la gran cultura, que es la cultura latinoamericana. Me llevó también por otros autores, como Carmen Martín Gaite, García Márquez, y también por los portugueses y los brasileños, Clarice Lispector, y un autor muy importante. Hoy estamos en el Auditorio Juan Rulfo. Yo tuve el placer y también la pena de estudiar Juan Rulfo y estudiar Pedro Páramo. Y nuestro profesor, para dar una idea de una cultura que puede ser muy mexicana y muy difícil para nosotros entender, nuestro profesor en la universidad nos dijo, mira, ese novela es corto, pero es muy difícil, porque hay muchos muertos, y no se sabe dónde empiezan los muertos y los vivos. Pues, en Irlanda, la novela más famosa de nuestro idioma gáilico se trata de una conversación entre difuntos en un cementerio. Entonces, yo leyendo, de eso me parece perfectamente normal, que los muertos hablen. Y entonces, para mí, voy a terminar aquí un poco la parte emocional de mi discurso, porque para mí, un chaval de 19 años en la universidad, pasando por la cultura y la literatura, yo también tuve las ventajas a la Unión Europea. Hice un año con nuestro programa Erasmus en España, por eso tengo ese atento. Y este año me transformó la vida, porque después de este año en España, yo decidí dedicarme a la profesión que tengo ahora. Y entonces, por la cultura, estoy aquí ante ustedes. Para terminar mi discurso, porque sé que tenemos que volver a Ciudad de México hoy, y estoy abusando de mi posición de interlocutor con los demás que han estado muy breves. Yo solo quería decir que ese evento no es importante solamente por la delegación de la Unión Europea o por la FIL. es importante también por la relación que tenemos con México y con todos los países de América Latina. México es un socio estratégico de la Unión Europea. Y nosotros agradecemos mucho esta oportunidad para poner en valor y dar mayor visibilidad a este partenariado. Es verdad que en los últimos tres o cuatro años, a lo mejor la Unión Europea ha perdido un poco su visibilidad en esa parte del mundo, pues parte de esa respuesta es nuestra participación en la FIL. Nos encontramos también en un momento decisivo en la asociación estratégica, no solamente con México, pero con la Unión Europea, Latinoamérica y el Caribe. Los devastadores efectos de la pandemia, el creciente impacto del cambio climático y el desafío existencial al orden internacional impuesto por la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania exigieron una apuesta al día, una intensificación de nuestro partenariado. Entonces, el año que viene, vamos a intentar, por primera vez en muchos años, organizar una cumbre biregional entre la Unión Europea y América Latina, que sea otro foro de encuentro, como ese foro de encuentro que tenemos aquí. Toda relación necesita un diálogo franco, crítico y continuo para evolucionar y mantener su relevancia. Como diplomático, como ya he dicho, he experimentado el poder de la cultura y de las artes como lenguaje universal, como un vehículo de comunicación privilegiada, más allá de las fronteras y las diferencias políticas, en modos que la diplomatía formal no siempre puede alcanzar. Estoy convencido de que la FIL será una excelente oportunidad para seguir profundizando nuestro diálogo y durante los próximos meses se intensificarán los intercambios entre editores, autores, artistas, instituciones de ambos lados del Atlántico para presentar una programación cultural, multidisciplinar y vanguardista basada en la co-creación que acompaña y dinamice los diálogos que se darán cita dentro de un año en el pabellón de la Unión Europea. Y aquí solo puedo hacer mías las palabras del presidente Ricardo Lagos ayer, elogiando la decisión de la Unión Europea de prender la vía de ser invitado de honor. Espero que seamos a la altura de sus expectativas. Ya voy terminando. Pero mejor que con palabras también voy terminando porque la programación para nuestro año como invitado de honor también va a incluir música y la programación musical euro-mexicana que les ofrecemos a continuación. Yo creo que eso les ofrecerá seguramente una mejor idea del concepto que tenemos, una muestra de lo que está por venir. Disfruten de ese viaje musical, por nuestras diversidades y gracias por escuchar mi emoción de estar aquí en la FIL. Les espero en la FIL 2023. Muchísimas gracias.